Esplendida noche radiante de luz Venida adoremos con su humildad Al Dios humanado que todo es bondad Venida adoremos con su humildad Al Dios humanado que todo es bondad Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús En la noche buena pues nació Jesús Arpas y panderos, flautas y atabal Honra al alinfante que está en el portal Arpas y panderos, flautas y atabal Honra al alinfante que está en el portal Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús En la noche buena pues nació Jesús Venida adoremos con su humildad Al Dios humanado que todo es bondad Venida adoremos con su humildad Al Dios humanado que todo es bondad Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús En la noche buena pues nació Jesús En la noche buena pues nació Jesús Arpas y panderos, flautas y atabal Honra al alinfante que está en el portal Arpas y panderos, flautas y atabal Honra al alinfante que está en el portal Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús Esplendida noche radiante de luz En la noche buena pues nació Jesús En la noche buena pues nació Jesús Teatros de la noche Gracias.